Down 2 gente, la bajo 2 Uy, lo agarra Goro Sigue combo, Dios mío Pero Goro, ese cameo está roto Gente, le da Una especie de agarre como un comangra Que puede seguir combo, y se lo está Llevando el Devil Aquí hace dos años que el internet Está mejor que en otros países, si Ve su juega Joe La pelea de Abra Cadáver Vesutroni, y aquí tenemos Izawa tirando el levo con esta Milena Fatal Blow, Dios mío De Kure Klaus se va a poner loca la tipa Viendo esta Milena Le va a dar la garrotera Esa mujer ama Esa Milena Vamos a ver cuáles son las sesiones De este muchacho Jugando muy clean con Milena Vamos a ver Tiene déficit de vida ya Oh, y ahí está Oh, my God No se vea �